¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Estamos en viernes y ya nos estamos divirtiendo. Con Dianita nos estamos preparando para pasarnos un fin de semana de lujo. Y en realidad les tenemos novedades porque como siempre gracias a nuestros auspiciantes les traemos lo mejor. Claro que sí. Bueno, buenos días amigos televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre antes de comenzar agradecemos a nuestras queridas auspiciantes, a nuestras amigas de NUA, Estudio de Diseño, quienes se han encargado del vestuario del día de hoy y siempre para todos los eventos están vistiéndonos y asesorándonos. A ellas las pueden encontrar en la avenida Roberto Crespo y 10 de agosto. Claro que sí Dianita, pero no podemos quedarnos sin agradecer a nuestra bella make-up Mau G. Gilbert. Ella es quien se encarga de hacernos lucir siempre regias. Tienen para ustedes bronceados permanentes, también tienen todo lo mejor, empulido de horquillas, de analizados permanentes con queratina, tienen la base, tienen absolutamente todo y lo más importante es que tienen una atención de primera. Por eso no dudes en visitar F.Y.M. Peluquería y búscala en redes sociales como F.Y.M. Peluquería Cuenca. Ellos también tienen una sucursal en Quito, pero no dudes en visitarlas aquí. También, mi Dianita, queremos hablar sobre un tema muy importante. Queremos hablarles acerca de los eventos corporativos, porque el día de ayer tuvimos un evento de lujo. Estuvimos con el Motor Show 2017, la primera edición. Y para comenzar, claro que sí, Dianita, tuvimos un invitado especial. Ya les vamos a comentar de eso y más. Claro que sí, les trajimos varias fotografías y videos para que puedan ver un poco de lo que fue este evento y de lo que nosotros recomendamos en cuestiones de organización de eventos corporativos. Claro que sí, Dianita. Bueno, en realidad lo más importante que ustedes deben conocer es que el equipo de trabajo que ustedes tienen que tener para un evento corporativo debe estar totalmente coordinado. Deben saber acerca de qué vamos a tratar. Tenemos que tener mucho equipo detrás de nosotras, promotoras, productores, sonido, bueno, un montón de personas que están trabajando con nosotros para que este evento sea espectacular. Vamos a mostrarles unas imágenes que les van a hablar acerca del evento del día de ayer. Nosotros teníamos invitaciones personalizadas que tienen que ser una temática específica, Dianita. Coméntanos un poco. Claro que sí, bueno, siempre que se trata de eventos corporativos es importante mencionar que no solamente es la presencia de la tarjeta en sí, sino que se deben manejar colores sobrios, tendencias como el blanco, el azul marino, el plata, el dorado, que son colores muy serios y que a la vez la invitación me indica a qué tipo de evento estoy asistiendo. Si es que es un cóctel, si es que es una inauguración, si es que es algo formal, semiformal, informal, es la invitación, la carta de presentación del evento al que yo estoy asistiendo. Sobre todo, Dianita, el arte de la invitación tiene que ser muy asociado al evento. Si estamos hablando de autos, de la invitación tiene que estar el arte, digamos, que es quien nos va a hablar acerca de qué venta vamos a asistir. Claro, pero siempre todo muy sobrio, sí, como pueden ver en la imagen. Hay la oportunidad de hacerlo con nemado, es decir, que vaya a una persona específica o hacer invitaciones que no tengan el nemado, sino que se hagan directamente, personalmente al invitado. Sí, claro, tienes razón, es mucho más personal cuando va con el nombre, va dirigida, porque eso le da la seriedad y la categoría que esta merece. Pero sobre todo, Dianita, la invitación tiene que ir acorde a la decoración del evento. Si vamos a hacerlo en una temática muy sobria, sería ideal que la decoración floral y que los ambientes sean en tonos pasteles y específicamente en blanco, que le da una elegancia y le da amplitud al evento. También es necesario, Dianita, dentro de la decoración, que hayan entradas que den ya apertura a la inauguración de cualquier tipo de evento. Para eso también necesitamos promotoras, modelos que hagan que el evento tenga una validez y que tenga una presencia mucho más imponente. Los modelos son quienes nos van a ayudar a exponer las cosas de mejor manera. También, Dianita, en este caso necesitamos personal que trabaje como promotoras, que sea quienes atiendan a las personas, quienes los hagan sentir bien. Hay que tener en cuenta que en este tipo de eventos, como nombramos anteriormente, los eventos corporativos, siempre va mucha gente que son los gerentes de empresas, directivos, autoridades de la ciudad y todo este tipo de gente tienen que estar bien atendidos, darles una zona VIP, acomodarles para el espacio del evento que se va a hacer, tal vez en un lanzamiento, una inauguración, la parte corporativa del evento. Y sobre todo, Dianita, es importante que ellos sientan la prioridad en el evento, ¿verdad? También es necesarísimo que el maestro de ceremonia sea una persona que tenga conocimiento acerca de la temática del evento. En este caso, en el Motor Show, qué mejor que tener a Jean-Pierre Michelet, que es quien sabe muchísimo sobre automotores. Él es un experto en la materia. Si tú realizas un evento de moda, es necesario que tengas un diseñador muy importante, siendo tu maestro de ceremonia o a una modelo muy conocida, para que te ayude con todo esto. En realidad, en este caso, Jean-Pierre nos sirvió muchísimo porque él nos podía ir guiando y asesorando en la parte de automovilismo, que es el experto. Sí, siempre alguien que esté vinculado con el tema con el que se está tratando en la feria. Y bueno, aquí vamos a darle a correr el siguiente video. Un poco también tenemos nosotros lo que son complementos para dar realce al momento especial. En este caso de la inauguración, se manejó lo que era una cinta representativa, el corte de la cinta que marca la inauguración de esta feria. Y se puede acompañar con detalles como la pirotecnia fría, con los banderines, estamos marcando la entrada, marcando el escenario, un banner, que es lo que estaba demostrando que ese era el espacio principal en donde se daba la inauguración en sí del... Y sobre todo, Dianita, es importante que la persona que corte la cinta sea muy representativa para el evento. Entonces, para todo esto y más, necesitas ser asesorado por las mejores. No dudes en buscarnos de nadar a eventos. Claro que sí, estamos ubicados en la Unidad Nacional y Esmeraldas, en el Edificio Esmeralda, o como a dar eventos en nuestras redes sociales. Claro que sí, Dianita, siempre las órdenes, no solo para hacerte casar, como le dice la canción, sino para todo tipo de eventos. No dudes en seguirnos y vámonos con más.